Hola de nuevo comunidad, bueno pues como veis ya lo he podido grabar un poquito más, no se cae, os lo prometo que no se cae, me lo he llevado por el parque, he estado comprando, he estado en el metro, deciros que la gente me mira muy raro, no están acostumbrados a ver algo tan pequeñito y deciros que es genial porque simplemente con quitar uno de ellos ya el otro se desactiva y además lo que hace es ahorrar batería por lo que no está gastando continuamente. Luego me explicaré algunas cositas más. ¡Hasta luego!